Surgió como una despedida de año con el Corridor, allá por el año 90 más o menos. Y bueno, surgió que todos los años los chicos querían hacer la despedida de año, la raviolada de fin de año, como se dice. Y ya vamos por los 30 años haciendo este mismo evento. Siempre se hace entre Navidad y el Navajo, así que la verdad que muy contento. ¿Y quiénes están en la mesa? Pues se ve gente de todo. En la mesa se han ido sumando amigos, con la presencia del equipo directivo de la Escuela Tecnica, que también se ha sumado por parte de los amigos. Están los amigos de mi hermano, los amigos de mi hijo, se van sumando, mis amigos de la escuela, de los clubes, de un montón de lugares. Y bueno, acá estamos, no le decimos que no a nadie. Y bueno, ¿qué significa Delicias del 9 en 9 de julio? ¿Qué representa? Delicias del 9 en 9 de julio significa sinónimo de pasta fresca, de buena atención, de calidad. Siempre tratamos de ganar lo mejor. Y acá estamos, tuvimos 27 años en libertad, como todo el mundo sabe. Y vamos por el quinto acá en 2013. Bueno, ¿algún mensaje, Pablo, para toda la comunidad, para fin de año? El mensaje, sean felices. Mucha propiedad, mucho... La verdad, sean felices, como puedan, pero sean felices.